Porque Obama además se lleva en su averaje tres golpes de Estado. Honduras, Mel Zelaya, Paraguay, el padre Fernando Lugo y Brasil, la gran Dilma Rousseff. Tres gigantes de América Latina. Es muy lamentable. Continuó la herencia de Bush y la empeoró. ¿Qué irá a ser Trump? Esperemos. Hoy por hoy nadie sabe qué puede hacer el presidente Donald Trump. Yo no me sumo a las campañas de odio contra Donald Trump que hay en el mundo. No me sumo. Porque cuando yo veo las campañas de odio que hay en CNN, en inglés, en las televisoras españolas, en las televisoras de la oligarquía en el mundo, me pregunto ¿y por qué? ¿A cuenta de qué? Porque nosotros sabemos bastante de campañas sucias. ¿No? Eso sí, pido a Dios, pido a Dios, que cambie su política hacia Venezuela y hacia América Latina. Y mientras tanto nosotros estaremos aquí, firmes, libres, independientes y soberanos, aspirando que más temprano que tarde, en Estados Unidos, se imponga una corriente que exprese lo que quiere el pueblo de Estados Unidos, que quiere paz, no quiere más guerra, que quiere respeto. Yo quiero unas relaciones de respeto, de altura, y por qué no de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Ojalá, 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 más temprano que tarde podamos lograrlo. Mientras tanto, como decía Ho Chi Minh, caminemos con nuestros propios pies, pensemos con nuestra propia cabeza y actuemos con nuestros propios brazos. Nadie vendrá a ser por nosotros lo que nos toca ser a nosotros. Como decía Gervasio Artiga, no esperemos nada de nadie. ¿Cómo es que es? Sino de nosotros mismos. No esperemos nada sino de nosotros mismos. Esa es nuestra filosofía. Buscar la paz, la cooperación, buscar el entendimiento internacional. Y ojalá, ojalá, este siglo XXI vea más temprano que tarde en hacer una nueva relación entre los Estados Unidos de Norteamérica y su poder, y América Latina y el Caribe y nuestro poder. Pronto habrá la cumbre de la CELAC. Y ojalá se discutan estos temas de la paz, de la integración, y del derecho que tenemos a la tranquilidad y a la independencia de los países de nuestro continente. Gracias.